¡Bueno, si eres extraño! Nosotros somos Signos de Romanticorner y hoy traemos la parte 4 de los 3 tristes tigres. Y solo la traemos porque es que nos habéis bombardeado a comentarios cada uno de los vídeos de cada una de las partes. Llevamos la parte 1, la 2 y la 3 subidas a YouTube. Así que, si quieres la parte 5, que es la que continúa esta, no es vale que vayas a la cajita de comentarios. No like, no. Like también. Pero tienes que ir a los comentarios y pedirlo 20 veces si hace falta. Pero tenéis que poner, Signos de Romanticorner, suban la parte 5, por favor. Suban la parte 5, sin favor. Suban la parte 5 ya. Pero pídalo en los comentarios y trataremos de traerlo. Ahora, sí que sí. El Primo 6 acaba de regalar un subs. Vamos a cantarles ahora una canción que estábamos en duda si incluirla en este programa o no. En total, nos decimos que sí porque creo que no asusta a nadie. Y esto lo que van a ver a continuación es una actuación que le llaman... Tú no lo sabes. Me han dicho que este de todas las partes que tiene era el más épico. ¿La parte 4? Eso es lo que me han dicho. No sé si será verdad, ¿eh? Para poder jotear en escenario se requieren dos cosas. Uno, tener bien clara tu sexualidad. Y dos, quitarte lo más fácil del machismo. El machismo es algo que bloquea a las personas. Sobre todo, me duele decirlo, pero en el norte tenemos bien arraigado el machismo. De hecho, a un caballero X le cuesta muchísimo trabajo reconocer cuando a otro hombre es guapo. Siendo que es algo, que seamos honestos, lo sabemos y lo podemos decir. Las mujeres cuando opinan que otra mujer es bonita, entre ellas, no pasa nada. Para ellas es algo normal eso. Exactamente. No, por eso esa muchacha ya es Levi's, ¿no? No, no, es normal. ¿Levi's? ¿Levi's? Lesbiana, ¿no? Sí, no sabía que se decía así también. Se llama así. Uy, increíble. Suena muy bien. No, no, es normal. Y un hombre, seamos honestos, caballeros, reconozcámoslo, todos sabemos... Levi's como la marca de pantalones. Pantalones, hula, hula, hula. Vale, no sabía que se asociaba a eso. No, es que, digo, no puede ser. Aquí en España, en familia, se dice Levi's. No Levi's, que suena muy bien, se dice Levi's. ¡Eh, no te metas en España! Saludos con la pronunciación y su absurda, no sé, obsesión con cambiarle nombre a todo lo que viene del inglés. Saludos, tendejos. Ya, 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 déjalo ya. ¿Qué hombre es guapo y qué hombre no es guapo? Solo que el machismo nos bloquea. Miren, un hombre puede estar así, normal. Y de repente pasa otro hombre. Voltea a este hombre y lo identifica como un guapo, ¿no? Se le queda viendo y sabe perfectamente que es un guapo. Solo que el machismo te bloquea y empiezas... No, que estoy pensando, que estoy pensando. Pero los tres tristes tigres, créanmelo, ya dimos un paso delante del machismo. Y podemos decir cuando un hombre es guapo, sin jotear. Sí, claro. Vamos a hacer una pequeña dinámica, pero les voy a pedir, de favor, que no se ríen porque esto hace que se pierda la seriedad. Miren. Realísimo. El caballero que tenemos aquí enfrente, amigo, te voy a decir tú, y no me da pena decirlo porque estoy diciéndolo en un micrófono, en público. Eres un caballero muy guapo. Y esto, de veras que no me siento de que, ah, está joteando. No, eso no es una cuestión de reconocer. Sí, porque sí, está guapo. Objetividad. ¿De quién están hablando, güey? ¿Del caballero de quién? Estamos hablando de él, el que tiene su otro gris. Ah, sí, está muy guapo. Si seguimos, seguimos de este lado, el caballero que está aquí, por ejemplo, tú, aparte de que eres un caballero bien parecido, bien guapo, yo lo que destaco en ti es que tienes una mirada muy profunda. Y eso es algo que llama mucho la atención. Sí, sí, la tiene profunda. La mirada. Es que de los tres, los dos que están detrás intervienen mucho menos. Pero las intervenciones que tienen son muy buenas, pero por el carácter que tienen ellos. Tienen un carácter que me dan ganas de chucharlos, o sea, son, se hacen de querer, ¿eh? A mí, a mí, fíjate, lo que me, el punto de ellos dos me gusta porque es muy pícaro, ¿me entiendes? Te lo dicen con carita de pícaro, así, con la picardía. Sí, sí, la tiene muy, muy profunda. La mirada, muy profunda. Y es como, mmm, aporta ese toque. Aparte, desde aquí se te ve muy bonito tu perfil. Sí, muy guapo. Sí, por ejemplo, si seguimos de este lado, acá, a ti también ya te había visto desde hace rato. Sí, jotear. Sí, no, esto no está funcionando. La verdad es que lo que no quería es eso, que se rieran. Yo lo estoy diciendo de verdad. O sea, esto no es jotear. Es más, yo te lo digo a ti, en buena onda, yo sé que a lo mejor vienes acompañado, no sé. Te lo digo bien, o sea, eres un caballero guapo y eso nadie te lo va a quitar. Y yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú qué opinas de mí, güey? Ya, cántale mejor. Así déjalo, así déjalo. Mira, es que luego me dices X. O sea, mira. La verdad, esto es real y quédense con ese mensaje. Miren, yo les recomiendo. Cuando vayan manejando, practiquen. Si se les empareja un carro, vayan practicando. Este es guapo, este no. Este también, este más o menos. Aquel que vaya me gustó un chingo. O sea, vas viendo. ¿Hace un poco el volumen? Sí, cariño. ¿Un pelín? ¿Solo? Gracias. Me puse bien nervioso y me fui de volada, pero lo importante es que lo vean diciendo poco a poco. Bueno, a lo mejor ya cantamos la canción, este tema se llama Amor de Verano, pero no vayan ustedes a creer que es Amor de Verano. Amor de verano, mi primer amor, amor despedida. Esta no es, ni la canten, esta no es. Esta es Amor de Ver, guión, y lo demás, es otra canción. Ojalá que les guste, esto dice más o menos así. Es que por cierto, ahora que han dicho verano y verano, quería deciros que se está poniendo muy de moda el tema de tomar el sol totalmente desnudos, pero te tiene que dar el sol, el chiste es que te dé el sol en el fundillo, en el ano, en el nudo de globo. Sí, en el sin esquinas. Correcto, en el siempre sucio, en el siempre limpio en caso de Carmen. O sea, el tema es que no sé cómo se colocan, pero te tienes que colocar con las pompas de manera que se te quede abierto. No sé de cómo se colocan. O sea, no sé si se abre o se deja en plan simplemente, no sé cómo se hace. Igual en esa imagen tampoco... Pero se ha puesto muy de moda lo vi en The Wild Project y dije... Sí, pero era para tomar, pero porque ayudaba a no sé qué. Sí, a algo te debe de ayudar. Un día podíamos probarlo y luego comentarles qué tal. Sí, ¿no? De... De Anastasio. Pero claro, cada uno es que ahora mismo, la mente sucia de cada uno, pues se imagina una postura diferente, ¿eh? Claro. Sería curioso luego que cada uno compartiésemos el... Mira, yo tomé el sol de esta forma. Pero ¿no es pedir un poco de guerra? En plan de... Yo sí veo... Si alguien ve algo así, igual quiere plantar la bandera. En plan la sombrilla y... Igual y es un poco... Bueno, sí, sí. Puede uno mal pensar, ¿no? Eso es... Un, dos, tres, cuatro. Me encanta la parte de la música, ¿eh? No, 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 no. X. Compañeros y amigos, yo quisiera que a mí cambies, lo que a mí me sucedió, y que mi vida cambió, fue algo muy lindo. O sea, es que ha cambiado totalmente, ¿eh? ¿Se ha mimetizado? Sí, sí. Oigan bien lo que pasó, cuéntanos. A ver. Si recuerda que les dije que tenía una enfermedad y no se quería quitar, fue algo que no es realidad, ya estoy curado, ya estoy curado, pero qué felicidad. Yo tenía unos granitos allá atrás, y no te rasquería, no te podía sentar, me rasgaban con la mano todo el arco. Espérate, ya fue mucho detalle, ya, ¿verdad? Me permites, me permites, estoy cantando, gracias. Es que no es tan grosero. Me permites tú también. Idiota. Tu me permites tú también. Posiblemente, pensamos que te guías. Fum. Tanealbanzas. 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 La buena noticia, la adentro a nos decirte que es una trivialidad ¿A quién le puede importar lo de tus granos? No es parte que se te pudra el tamaño La buena noticia que yo les quedo contar De las hemorroides me tuvieron que operar Yo tenía tanto miedo a sentir mucho dolor Y ahora estoy enamorado del dolor Y ahora estoy enamorada del dolor Y ahora voy todos los viernes Por mi revisión ¿Qué dices, Silvia? Muchas gracias Ya se acabó la canción Muchas gracias Qué bueno que ya pasó el momento más incómodo de todo el show Digo incómodo no por la joteada La verdad, la joteada yo la hago con muchísimo gusto Lo que me resulta incómodo y realmente incómodo es que en esta parte del show Se divide el público Empieza a ver muchos hombres que no se ríen Se quedan muy serios Pero digo, yo entiendo que no todo les es gracioso a todos Es algo respetable y normal El problema no es que no se ríen El problema es cómo se me quedan viendo Tengo bien identificada esa miradita Es como hacia arriba y con los labios ligeramente separados Se me quedan viendo así Generalmente son los mismos caballeros que al final del show preguntan ¿Qué onda, compadre? ¿Y de aquí para dónde van o qué? Y me da un chingo de miedo Pero bueno, eso es lo que se expone uno por andar joteando en un escenario Y no solo a eso nos hemos expuesto Hace poquito nos trajeron un chismecillo ahí en las redes Estaban comentando mucho en este video Ni me recuerdas de eso Estuvieron comentando como que Como que no sabían que yo estaba actuando Y pensaban, ¿no? O sea, como asumiendo que yo soy gay Pero no solo eso Estaban diciendo también que este güey es mi pareja ¡Cómo les encanta montarse el chisme! Contarse la película y creérsela Me fascina la gente que no tiene otra faena Que inventarse la vida de los demás ¡Es tan gracioso! ¡Madre del amor hermoso! Por chisme Y no solo eso También decían Que este güey nos graba con el celular Y que el celular lo agarra con una sola mano O sea, ¿eso para qué? Eso sí lo entendí para qué O sea, ¿cómo que con una mano? Y yo entendí eso ¿Cómo? ¿Y con una mano? Sí ¿Y esta? ¡No! Yo siempre lo agarro con las dos manos Así lo agarro Eso nunca pasó, Jesús ¿Cómo que pasó esto, güey? No, nunca Lo que pasa es que uno de tanto leerlo en Face cree que pasó, pero no pasó De hecho, estamos mismos en la necesidad de escribir una canción Para hacerle entender a la gente que no somos gays De hecho, es la canción que sigue El tema modestia, aparte lo escribí yo la canción Pues la hice con mucho cariño para mi compañero Eric ¿Por qué para mí, güey? Güey, no te asustes Es una canción que La canción dice perfectamente que no soy gay O sea, no sé por qué No, 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 me asusto ¿Pero por qué para mí? Yo qué, güey Espérame, dice No soy gay La canción lo dice perfectamente Pero creo que si yo fuera gay Tú serías mi primera opción ¿Qué pedo? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿En serio, güey? Eso es lo juro Porque me muera ahora mismo Que Manuk me lo llegó a decir en algún momento ¿Ah, sí? Os lo juro Balconeada Manuk ¿Ah, sí? Os lo juro Manuk me lo dijo Yo creo que en varias ocasiones Dice Si yo fuera gay Saldría contigo Es que eres un... Te lo juro Porque me muera ahora mismo Eres deseable, cariño Y yo Pinche con... Y yo pensaba ¿Pero este señor en qué piensa? Pero no pasa nada ¿Qué cosas se le pasan por la cabeza? Es como Pues por ejemplo Yo también he llegado a pensar De algunas personas De si algún día Pues me cambiase Me gustasen más las mujeres que los hombres Pues saldría con esta persona Porque me parece muy atractiva ¿No? ¿Con quién? Ahora mismo No te sabría decir Pero... Pero... Pero sí Pero sí Pero yo... A ver, vosotros no os habéis puesto nunca En ese tipo de situación Porque yo también me he llegado a pensar Creo que es natural, ¿no? Que se piense el... Si fuese... Si me gustasen... Fueses de Guadalajara Saldría con esta persona Yo creo que es normal, ¿eh? Pensarlo Pero bueno... Bueno, bueno, venga, va Pues empecemos Familia, en los comentarios Díganos Si ustedes hacen lo mismo Ah, bueno, vale, vale, vale Exacto, exacto Si saliesen Si de repente un clic Y pueden cambiar Y les gustan Personas Si son heterosexuales Y de repente Pues os gusta también del mismo sexo O al revés Sois homosexuales Y de repente cambiaseis Y os levantáis Y sois heterosexuales ¿Con qué persona os gustaría... Salir o ser... Tener algo Experimentar vuestra nueva sexualidad Exacto Dejenoslo ahí, ¿vale? Exacto Pero porque yo voy a ser tu primera opción Espérame, te conozco desde hace mucho Porque yo no chuyo, no sé Escucha, te conozco desde hace mucho Trabajamos juntos Viajamos juntos Me has llevado a tu casa ¿Qué? Hay mil cosas que me orillan a pensar Que te reitero Le reitero a este público No soy gay Pero estoy convencido Que si yo fuera gay Contigo podría surgir algo muy padre ¡Aww! ¡Qué bonito! Ya fue mucho Tú sabes que eso no aplica Y no va a aplicar nunca Sé que no Bueno, la gente se va a... Se va a quedar con una mala idea Lo voy a explicar de una mejor manera Para que no quede como que duda alguna Cuando yo digo no soy gay No es algo que yo me lo imagine No Es algo de lo que estoy completamente seguro Sí, yo también ¿Por qué estoy seguro? Porque ya lo hemos intentado Y no Cuando no eres Cuando no eres Te das cuenta de volada Como que no lo estás viendo Porque si batallas Sí Digamos que no hubo click Esa es la cuestión Nunca hubo un click creado Pero si hubo click Por eso nos dimos cuenta Que no funcionaba No me refiero al ruidito ese ¿Qué otro click hay? Me refiero a la química Entre tú y yo Ah, no, eso no hubo Ah, vale Mejor escúchenla La canción lo explica De mejor manera Vamos a ver Que van a cantar Va ejecutado Con un acordeón Que no es normal Nosotros le llamamos El iPordeón Es un iPad Que a través de una aplicación Simula sonidos de acordeón real Aquí se los va a mostrar A mi compañero Si lo cargaste Sí, sí Aquí no se ve nada Ahí está Ahí está Aguas con la contraseña Aguas Perdón por la desconfianza Pero es que aquí en frente Se quedan viendo un chingo ellos Claro Bueno, ahí está Ahí está Ese es el iPordeón La verdad es que Satisfacciones personales Nos ha dado muchísimo Con la bandera de México Nos escriben De fondo Invo, correos Muchachos, qué tecnológicos Qué vanguardistas Cómo se les ocurrió Meter ese instrumento Muchas cosas que nos dicen Pero nos da risa Que nos digan tecnológicos Porque no es por tecnológicos Voy a decir la razón real Si nosotros tuviéramos Un acordeón Como el que se ve En esta gráfica El de verdad Su precio de lista Es de 73,850 pesos El iPod costó 7,000 a 12 meses Sin intereses Los pagos bien cómodos Bien cómodos ¿El negocio? ¿Me es? Si Dios quiere Agosto este año Terminamos Gracias a Dios Me falta bien poquito Es que uno cuando se propone Las cosas Dolor No es por presumir No, pues Uno con tal de ahorrar La verdad Es muy ingenioso Me ha gustado Pero ni una sola vez Nos hemos retrasado Con el pago Nomás para que vean Que cuando uno quiere Ahí está pendiente Oye, pero si hubo un mes Que no pagamos Cuando se enfermó Chuy No trabajamos esa vez Era un mes nada más Que no pagaba Bueno sí, tiene razón Pero fue una cuestión Como de salud Porque se enfermó Chuy Le dio una peritonitis Los que no saben Lo que es peritonitis Les digo Se les rentó un tamal Que traía adentro Sí, dos meses No trabajó más o menos Por ahí Y obviamente No había ingresos No pagamos Y si me estuvieron hablando A mí porque soy el titular De la cuenta Y yo como quiera Contestaba todas las llamadas Ya es que hay gente Que se le esconde al banco No, yo no Yo no, yo sí contestaba Y yo sabía que andan del banco Porque empezaban con 5 o 5 Las llamadas Pero bueno Eso ya quedó en el pasado Ya es de nosotros Casi, casi Oye, pero tampoco No todo ha sido como Que bien positivo Porque hay mucha gente Que no cree que Chuy toca Que ve los videos Y comenta que es playback Cierto Ah, cierto Sí he visto ya varios comentarios Eric Y tú sabes Pedro Que yo me la paso En mi casa ensayando Y no es justo Que digan que yo hago playback No te preocupes Es que sí ha sido mucho Sí, pero no te preocupes Mira, si hay alguien Aquí en este polvo Que sea incrédulo Te podemos comprobar Inmediatamente Que no es playback Mencionen una canción La que ustedes gusten Y manden Que lleve acordeón Que no sea de los tres De estos tigres La que quieran La que ustedes gusten Chuy la va a tocar en este momento Él se sabe todas Oye, espérate ¿Puedes o no puedes? Sí, pero ¿Puedes o no puedes? Bueno, sí puedes Es que sí ¿Alguna canción que quieran escuchar Con toda confianza? La que sea No hay novedad No hay novedad ¿Cómo andas? ¿Cómo hay novedad? ¿No hay novedad? ¿Cuál es esa? Te dije que no dijeras Güey, te estoy diciendo Como no te la sabes No hay novedad ¿Quién pide no hay novedad De este lado? ¿Qué vergüenza? ¿No lo cansó? ¿Ok? Una pregunta rapidísima ¿Por qué esa manera De perjudicar el show? Ay, espérate Obviamente no lo dijo Con esa intención Yo estoy diciendo Cuando pidan una canción Seleccionó una bien complicada De volada se siente La pinche mala vibra ¿Qué para qué? A lo mejor yo Tuve el error Por exponerlo De esa manera Si yo se sugió Y aparte No sé por qué Nadie pide La puerta negra Güey Ey, Chuy ¿Por qué te adelantas A las cosas? No sabes Si a alguien Le iba a pedir Y ya Estuvia quemándolo ¿Alguna canción Aparte de No hay novedad Señoras y señores? Puerta negra Vamos a complacer rápidamente La gente Que está pidiendo La puerta negra Muy insistentes Te las enviamos Con mucho gusto Esto dice Así Tres Pretita ¿Tú la tienes? ¿Qué no miras? ¿Cómo? A ver ¿Lo ha escuchado bien? A ver Y lo dice Con esa sonrisa ¿Tú la tienes? ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Ah, entendido ¿Qué prietita la tienes? Con qué humedad Ah, yo he entendido ¿Prietita la tienes? ¿Qué novedad? Yo creía que decía humedad ¿Olvidar? ¿Dice? Oh Mi mente está demasiado ¿Prietita la tienes? ¿Qué olvidar? Madre mía Estamos muy pervertidos Yo ya me imagino Una quesadilla Y la humedad Y todo Ya luego Yo Que prietito ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Vale, va ¿Prietita? ¿Tú la tienes? ¿Qué olvidar? ¿Qué olvidar? ¿Es verdad? ¿Qué olvidar? Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra ¿Qué es eso? Espérate, espérate Se chicó el saxofón Bájala Bueno, la idea no era el saxofón Sino es que ustedes vieran Que el acordeón Sí funciona Y que Chuy toca Completamente en vivo La canción que ustedes pidieron Fue la que tocó Y esta también La va a tocar en vivo Me refiero a la canción Que sigue Como lo dije con anterioridad La dedico con todo mi cariño Para mi compañero Erick ¿Listos? Sí, ya, tóquenle rápido ¡Un, dos, cero! Si yo fuera gay Solamente estoy suponiendo Me gustarías bastante Vaya, vaya Y no pienses más Si yo fuera gay ¡No, dos, cero! ¡No, dos, cero! ¡No, dos, cero! ¡No, dos, cero! Si yo fuera gay, si yo fuera gay... Yo podría... ¡No! ¡Le ha saltado un juego! ¿No? Le ha cambiado la pantalla, mira. Yo podría... Lo típico que es una aplicación de pago que te sale en videojuegos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Así 16 veces, ¿no? ¡No puede ser! No puede ser. Si yo fuera gay. Te abrazaría cada momento. Y todo el cuerpo besarte. Incluso el día... El también me empuja a mí Si yo era gay Pero no soy gay Para que te haces güey No sé No sé No sé No sé No sé Me empuja Yo podría empunar Yo te puedo Te podría Sacarla La ponzoña Lo que tú me dices Eso le digo, eso La ponzoña Eso Gracias, Chuy Oye, tú también me dices Lo de la ponzoña ¡Oh no! Perdón Ya güey Ya ¿Le vas a chingar un botón? Buenísimo Familia, si queréis la parte quinta Hita los comentarios Y pedidnosla con mucha fuerza Y nosotros la traerá Ahora nos vamos a quedar platicando con el chat Porque estamos en directo y pasándolo muy bien Tienes que pasar también por los directos Así que... ¡Hasta pronto! ¡Mua, mua, mua! ¡Bestos! ¡Wow!